La mayoría de mis clientes, yo me le sé el nombre de la mayoría de mis clientes, por el nombre que lo ven a uno como un amigo más, no como, ah, es que voy el barbero, no, voy pues de mi amigo el barbero. Hace 41 años vivo en este barrio. Acá esta parte que es la 27 la volvieron mucho comercio, muy bacano, nos dieron la oportunidad de los que pudimos montar negocio y echar para adelante, hermano. Diez años tanto no, pero siempre hay 15 atrás, si era más inseguro todo. Claro, había, digamos, mucha violencia, mucho robo, muchas cosas. Ahora todo está más tranquilo. La gente aquí vive muy contenta. La gente aquí vive muy contenta, les gusta mucho este barrio. Este barrio creo que es de los mejores de por acá. Yo los invito a que visiten San Francisco. Excelente. Hay gente que dice que los barrientos son muy caros, que no hay qué, pero estas casas son grandes, son casas grandes, buenas. Y vuelvo y les repito, la tranquilidad. Esto por acá es muy bueno. Esto es muy bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!